El valor de la mercancía está en 1.348.000 bolivianos. De acuerdo a datos de la Aduana Nacional de Bolivia, en el primer trimestre de esta gestión, llegó a incautar a través de 18 puntos de control aduanero, un peso de 2 toneladas de mercancía ilegal de medicamentos y productos farmacéuticos. Cualquier importación al país, previo ingreso a la Aduana Nacional, lo que se hace básicamente es solicitar esta autorización previa. Ningún medicamento de importación puede ingresar si no tiene más que todo la autorización previa. Entre los medicamentos incautados, a través de esta entidad, se identificó que su mayoría son desinflamantes, cremas e insumos médicos, ya que estos no cuentan con la declaración jurada, registro sanitario o autorización de AGMET. En ese entendido, también en el primer trimestre, para ver un poquito los datos, se ha hecho una destrucción de mercancías por el nivel más que todo de peligrosidad que podrían tener este tipo de mercancías, mezclarlas o tenerlas cerca en nuestros almacenes. De hecho, se ha hecho una tonelada y un poquito más en cuanto a la destrucción de estas mercancías. Los lugares donde se comisaron son en el Departamento de la Paz, en Achica Arriba, Oruro, en Puente Español, y en Santa Cruz, en el Puente Yakuza, siendo este último donde más se decomisaron estos medicamentos. En cuanto a la importación de medicamentos, de productos, en el primer periodo de enero a marzo sí hemos tenido una subida interesante en temas de valor, no tanto en temas de cantidad. Y ese es un fenómeno que sí hay que explicarlo. En enero a marzo del 2019, el valor del ingreso por tributos es 1.331.000. Sí, en relación a la gestión anterior, el mismo periodo de 508.647. Durante estos procesos, la aduana nacional pudo identificar que el contrabando de medicamentos es a través del denominado Operación Hormiga, que se realiza de uno a uno las personas. ¿Cuál era la forma de ingresar al país? Estoy delicado, por ejemplo, le podría decir, yo tengo artritis, necesito meter estos medicamentos porque me voy a quedar en Bolivia un mes. Sí, entonces la aduana ha empezado a detectar este tipo de práctica. ¿Y qué hacemos hoy? Le pedimos la receta médica de un médico, obviamente, que vamos a determinar incluso por su, digamos, por su registro. Si el caso fuera del exterior, nosotros nos reservamos el derecho, tenemos, no se olvide, el intercambio de información con varios países. Importante mencionar que la aduana nacional no tiene la potestad ni autoridad para poder verificar y establecer que los medicamentos incautados sean adulterados o falsificados en su totalidad, ya que este trabajo debe ser realizado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, AGMET.